Ahora hablaremos de más hechos de tránsito que se dan en distintos puntos del país. Se supo que el conductor de un bus de los transportes Esmeralda perdió el control del volante y volcó sobre el kilómetro 145 que comunica de la ruta de Chicacao hacia la aldea Nahualate, esto en Xuchitepeque, al menos 12 pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados por socorristas a distintos centros asistenciales. Lo que los testigos indicaron en ese momento es que el conductor responsable del percance huyó del lugar.